¡Suscríbete al canal! Hola, eres chico. Tu es chico. ¿Qué es chico? ¿Qué es chico? ¿Vas a ver? ¿Vamos? 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 ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es super! ¡Ja, fein! Kleiner Junge Kleiner Junge ¡Komm! ¡Fein! Guck mal hier Guck mal hier ¡Lauf! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Zojojojo Muy bien ¡Tucuz! ¡Zojojojo! ¡Yavay! ¡Ahhh! ¡No! ¡Zojojojojo! ¡Tucuz! 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 ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Gracias!